Aleluya Tal como soy Señor Sin nada que me serás que mi canción No tengo más que dar Todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Te entrego todo a ti No tengo más que dar Todo es tuyo Señor Acéptame como prenda de amor Como sacrificio agradable honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Acéptame como prenda de amor Como sacrificio agradable honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Aleluya Sí Señor Sí Señor acéptame como una ofrenda de amor en tu presencia Quiero darte la gloria con mi corazón Aleluya Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Sin nada que ofrecer más que el corazón Le rindo ante ti Todo es tuyo Señor Todo es tuyo Señor Como sacrificio agradable amor Como sacrificio agradable honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Todo es tuyo Señor Todo es tuyo Señor Todo es tuyo Señor Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Aleluya Te alabaré Señor ¿Cuántos van a alabar al Señor?